¡Hola, hola! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos en este juego que la verdad me causa risa ya que es como estos juegos que te aparecen en anuncios donde realmente te aparecen muchas veces y que al final del anuncio te da como una opción para que juegues gratuitamente y lo pruebes pero cuando lo presionas te manda a la Play Store, o sea, re traicioneros Bueno, estamos en un juego así pero en Roblox, la verdad yo no sé cómo es que encuentre este tipo de juegos simplemente como que me aparecen y digo, oh my god, los voy a jugar y pues, no sé, me terminan gustando, o sea, como los juegas sin descargarlos Ok, les quiero mostrar algo gente, este es el avatar del gato, o sea, miren el hermoso, precioso, guapo Compré, wow, les quiero decir que en este avatar del gato, Dios mío o sea, literalmente me quedé re pobre porque tuve que comprar dos cuerpos, no sé cómo se llaman estos dos trajes para hacerlo pequeñito más el avatar del gatito, o sea, les puedo decir que se fueron más de mil, yo creo Creo que sí, la verdad no recuerdo, pero la verdad es que sí fue cara la situación Pero igual estoy feliz porque la verdad es que me gusta mucho, o sea, no sé, me volví adicta a los gatos Aunque realmente, igualmente me gustan mucho los perros, literalmente me gustan como que todos los animales Pero ahorita estoy en mi etapa de obsesión con los gatos, se volvieron muy populares y pues empecé a ver videos de ellos y como que me gustaron mucho, o sea, no sé, es raro, pero bueno El caso es que estoy en una competencia y al iniciar el video pues perdí tiempo, por lo tanto es muy probable que me ganen Así que, es que literalmente soy la última aquí, o sea, Dios mío Valen, eres una lenta A ver, aquí fue El sonidito, gente, o sea, el sonidito es lo mejor ¡Wow! Me alcanzó hasta de sobra Aunque se podía saltar de ahí si se dan cuenta, o sea, no sé, pero bueno Eh, Dios, ¿por qué son tan rápidos? ¿Por qué ya no tengo tiempo? ¿Me estás diciendo que ya no tengo...? ¿Me estás diciendo que solo son los dos primeros? ¿Qué? Ok, estoy entendiendo este juego, es que literalmente es la primera vez que entro a este juego O sea, entré al juego y empecé a grabar, así que supuse que es como ese juego de los anuncios Que aparece un muñequito ahí todo random haciendo esto No, ¿por qué no puedo caminar más? Dios mío Me van a ganar, aunque todavía tengo dos minutos Creo que igual ya quedé en tercer lugar No sé, pero en la siguiente partida les prometo que quedaré de primera, ¿saben? No sé cómo lo haré, pero sé que lo haré Ok, voy a recolectar unas más Y yo creo que con esto ya, ¿verdad? Eh, no sé, a ver Solo están apareciendo azules, creo que es porque es el único que falta Sí, gente, quedé en tercer lugar, qué triste Hasta aquí tengo que hacer una... Dios, ¿es en serio? Bueno, no sé Lo que sé es que ya llegué Quedé en tercer lugar, es que literalmente solo estaba yo Así que no vale, no sé, no me siento ganadora Es que igual no quedé ganadora Y pues bueno, gente Comenzamos con una nueva partida Esta vez tengo el color cafecito No sé, pero me gusta este color Realmente siento que si yo tuviera una casa Y tendría que elegir los muebles como armario y todo eso Elegiría este color O para el piso creo que el color sería muy bueno Realmente me gusta mucho este color Creo que es mejor para el piso O no sé, realmente no sé mucho de estética Pero siento que quedaría bien para el piso No sé, gente, perdón Bueno, ¿por qué? ¿Por qué aparece que si estuviera mi...? ¿Qué? ¿Por qué aparece esa chica? Bueno, no sé, la cosa está rara Ok, voy a elegir este lugar Porque realmente no sé cuál es Dios mío, me falta demasiado ¿Alguien ya haya llegado? Me doy de baja en la vida porque son muy rápidos Dios, ese verde está a punto de llegar ¿Por qué es tan rápido? Espérate, chico, espérate Dame tiempo porque yo les prometí Que iba a llegar de primera en esta partida Y lo tengo que hacer Sí o sí ¿Cuántas me faltarán? Creo que me faltan muchas más A ver Dios, miren esa de azul Es re guau Yo creo que donde llegue a entrar Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Miren, ya llegó Creo que el truco es Obtener demasiadas hasta que digas Ok, ya, ya estoy Y pues cuando ya estés Como que irte a la escalera No sé si me hago entender Pero bueno, vamos a ver si con esta me alcanza Espero que sí Porque si no voy a llegar de última Y no quiero Literalmente ya una chica se adelantó O sea, súper pro Uy, fue exacto ¿Se dieron cuenta? Wow Miren, esa chica, Dios mío Qué pro ¿Será que utiliza algo? Ah, es que mira Puedo correr O no sé si estoy corriendo No sé, la verdad Pero bueno Lo peor es que la chica ya llegó de primero O sea, re triste mi vida No les puede cumplir la promesa Creo que por eso no vuelvo No vuelvo a prometer nada Porque hay veces que Realmente no puedes cumplir las promesas ¿Qué? ¿Ese chico ya llegó? Le faltó Le faltaron varias ¡No! Me doy de baja en la vida Ok, quiero decir algo En la siguiente partida Voy a seguir a esta chica Porque realmente Reúne demasiados No sé Estas cositas Demasiado, demasiado rápido O sea Mientras yo llevo 5 Ya, ya, ya Ya vas 15 O sea, re WTF Miren la Bueno, mientras Ah Ya veo lo que ella selecciona ¿Por qué no me di cuenta de eso antes? Apenas me vengo a dar cuenta Que utiliza Creo que ese es el truco de la chica Que cuando mira estos cositos Más 5 Pues lo selecciona Y pues se obtiene más 5 De estos Eso hace que Mientras yo lleve 5 Ella lleva 15 ¿Por qué no me di cuenta de eso? Mira Ah Con razón No, 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 no Me lo vas a quitar No me lo vas a quitar No, me lo quitó Es que claro Con eso es porque Ella lleva como que tantos En tan poco tiempo ¿Cómo no me di cuenta de eso antes? ¿Cómo no presté atención En esos cuadritos antes? Dios Bueno, ya que Oh, mira, aquí hay 2 No, no, me lo vas a quitar No me lo vas a quitar No me lo vas a quitar Muy bien Creo que ya sé Oh, más 3 Mira Con razón Con razón Ella obtiene tanto rápido Claro Sabiendo este truco Ya puedo decir Que voy a hacer el intento De llegar de primera Creo que ya sí lo logro Vamos Dios Casi que no Casi que no Casi que no Miren What the fuck Esta chica es re rápida No, no, no puede ser No puede ser Mira Es que ya llegó Ya llegó O sea No sé cómo lo hace Pero es que ya llegó Mira Ya llegó De primer lugar Bueno, por lo menos Ya sé tu truco Ya sé tu truco Entonces que ya no vas a ganarme O vamos a hacer competencia ¿Saben? Voy a hacer competencia con la chica Sin que sepa que hay competencia Porque Si es así, gente Creo que ya Ya sé el truco Es que ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Creo que sabiendo esto Voy a poder llegar No de primera O quizás sí No voy a aprovechar nada Porque al final Termine no cumpliendo eso Así que Bueno, ya vamos a ver con el tiempo Ahorita voy a reunir todo Bien Ya llegó el de azul Dios mío No me vas a ganar No me vas a ganar No me vas a ganar Tararán Tararán Bueno Por lo menos llegamos de segundo lugar Bien Es que la chica va ganando 243 veces de primera Y ha perdido Pues unas 40 veces Pero pues Ha logrado terminar la carrera Llegando de segundo Tercer lugar Pero pues igualmente Ha ganado Demasiadas veces O sea Bueno Sabiendo el truco Quizá y quizá y quizá Logremos quedar de primeros Y por lo menos Tengamos al menos Una ganadita Porque solo he terminado Dos partidas Pero en ninguna de esas He ganado Entonces aquí Ok, 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 ok Aquí va otra, aquí va otra Aquí va otra Muy bien, muy bien, muy bien Le quité las, las Ahora sí, mijita Te tocó seleccionar eso Muy bien Lo peor es que hay un chico Que también se sabe ese truco Por lo tanto Va a ser medio difícil La situación Toca estar pendiente Donde llega a aparecer Uno de esos Pues Toca ir corriendo A ese ese Porque pues Nos va a dar Por lo menos uno Que pues nos ayuda demasiado Puede ser ese El que nos falte después Amíralo, míralo Míralo ahí, míralo ahí No me lo vas a quitar No, no, no No sé quién lo obtuvo Pero bueno No, 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 no Bueno ya Listo, listo Más tres Dios mío Qué bonita la vida ¿No creen? Más cinco No, el más cinco no Los obtuve yo Dios mío Los obtuve yo Qué bueno Listo, listo, listo Creo que con esto Es suficiente ¿Verdad? No lo sé Pero bueno Vamos a ver Corre, 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 corre Por favor Que alcance ¿Qué? ¿Por qué la chica pudo? ¿Qué acaba de hacer? No sé lo que acaba de hacer Pero Esta chica se sabe varios trucos Ahora que lo veo Mira Un truco de esos Creo que es este Vean Vienes por aquí Saltas por aquí Y No sé No sé Voy a intentar ese truco Gente Porque la verdad Está difícil Bien gente Comenzamos una partida Les quiero decir Que no comencé hablando de la partida Porque estaba concentrada En agarrar el portalito Este que me da Más cuatro Más tres Más cinco Más uno Bueno Todos esos Entonces estaba concentrada en eso A ver Ahorita voy a intentar hacer el truco de la chica Que es como para ahorrar estos cuadritos Sin utilizarlos todos No sé si me hago entender Pero pues bueno Mira otro que es re rápido No sé Bueno uno es de ayuda Gente Uno es de ayuda Bueno vamos a ver si lo logro Más cuatro Vean esto Muy bien Veamos Es que la chica hace lo siguiente Llega aquí Salta acá Llega aquí Salta acá Llega aquí Salta acá Llega aquí Salta acá Llega aquí Y bueno hace eso Creo que se salió la chica No lo sé Pero bueno no importa Yo voy a estar pendiente de esto Bueno por lo menos Ya sé los trucos que utiliza Como para ganar Creo que estaba perdiendo Entonces se salió No lo sé Es raro Salta Salta Y salta Muy bien Muy bien Valen que se puede llegar de primera Hay muchas personas Que siempre son las ganadoras Y cuando llega alguien Que les gana Como que No les gusta Y se salen O sea si salen Porque no llegaron de primera Así les da rabia Miren conmigo Bueno aquí está la promesa Gente La promesa De que quedaba de primera Miren se salió la chica Porque no quedó de primer lugar Dios mío Como odio esas personas No sé Pero pues bueno Como ya les cumplí La promesa de quedar de primer lugar Pues yo aquí voy a dejar este video No olviden darle un nuevo like Suscribirse Comentar Seguidme en todas mis redes sociales Que están en la descripción Y pues bueno Nos vemos en un siguiente video Adiós